¡Vanessita de la Paz de San Isidro! ¿Quiénes están contigo, Nato? Y ellos... Tienen dos capitanazos El gran Rafael Pau de Azúcar Y la belleza, la hermosa ¡Vanessia Jari! Chicos, Vanessita, bienvenida a Versus Primera vez en Versus Primera vez, estoy feliz de estar con todos ustedes Para encontrarme con este público maravilloso Y allí tengo que estar hablando ¡Eso! Los leones son los amarillos Rafael con todo, ¿ya? El amarillo, el color de la suerte ¡Eso! ¡Melissa Diosa! Pero el color azul no se queda atrás Porque vienen decididos a llevarse ese viaje de promoción De todas maneras Por el Colegio Azul tenemos Al Colegio Hipólito Unano de Lima Así es Y ellos vienen acompañados Con dos grandes capitanes La gran Zuli Sanz, la gatita ¡Miau, miau! ¡Vuelve la gatita! ¡Regresa con todas las filas! Y también el gran Loco ¡El Loco! Con un peinado, un copete alucinante ¡Eso, Loco! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Más crazy que nunca! ¡Epectacular Melilla Grossa! ¡Ahora sí!